¡Hola guapísimos! Somos Claudia, Iris y Duna y os vamos a comentar un libro muy interesante llamado... No, no, no... Interesante... ¡De divertido esto! ¡Y empezamos! ¡No os vamos a hacer ningún tipo de spoiler! Este libro fue escrito por Cecilia Bollfever... Bollfever... Os lo dejamos aquí escrito. ¡Exacto! Con el pseudónimo de Fernan Cabañero... La famosa Cecilia nació el 24 de diciembre de 1796 en Suiza. Y falleció el 7 de abril de 1877, así que ahora vamos... 144... Resumen... Aunque la obra parezca que habla sobre gaviotas, no, no habla sobre gaviotas. La novela narra del triunfo y la desgracia de una bellísima muchacha dotada por su voz... La gaviota... Que logra un éxito rotundo en los escenarios Madrid y Sevilla y se enamora del torero que muere en la plata. Vale, sí, muy bien, pero algunas partes se nos han hecho muy pesadas. Muy pesadas... Pero por encima de todo lo recomendamos, ya que al fin y al cabo entiendes el contexto histórico y social de aquella época. Aunque al final es un poquito trágico. Solo un poquito. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscríbelos a nuestro canal. Y si tenéis alguna duda, no olvidéis en comentar. ¡Adiós! Nada, la historia del triunfo y la desgracia... ¡Mierda! Un, dos, tres... ¡Adiós! 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 Gracias.